¿Qué tal? El segundo video tutorial del módulo 7 Vamos a ver REST Es básicamente una tecnología que está basada en el protocolo HTTP Para publicar y compartir recursos Estos recursos utilizan especificación XML y JSON Para poder distribuir información o datos Se basan en nomenclatura URL o bien URI Y la comunicación es sin estado Por lo tanto no hay ningún tipo de datos Que se vayan a mantener entre requests Es simplemente entrega un servicio Que solicita un cliente Entonces cada recurso publicado REST es direccionable únicamente a través de una URI Y depende directamente del protocolo HTTP Básicamente los protocolos HTTP que maneja son GET, PUT, DELETE y POST Por ejemplo se puede crear con estos cuatro métodos Unas operaciones CRUD Que por ejemplo para leer o listar usamos GET Para crear usamos POST y para actualizar utilizamos PUT Para eliminar usamos DELETE Comencemos con los ejemplos Vamos a ver primero Vamos a ver primero MVC REST JSON Vamos a partir por este proyecto Lo primero que tenemos que tener configurado en el POM XML Es la dependencia Para soportar JSON Con Spring Entonces para eso se tiene que incluir El API Jackson JSON Mapper Entonces esta librería es bien importante Es la misma que usamos en el módulo de las vistas Para trabajar con IJAX y con JSON Y básicamente REST es una forma para implementar el servicio web WebService que puede estar publicado en un servidor aparte del cliente que está realizando esta consulta Por ejemplo podríamos tener un servidor con Tomcat O un servidor de aplicaciones con varias aplicaciones web que sean clientes Y otro servidor completamente diferente con publicaciones REST Ya sea con JSON y XML Y estos clientes pueden consumir estos servicios REST que están en otro servidor Entonces es una forma en el fondo para distribuir y compartir datos Datos que no mantienen un estado en el cliente Simplemente una consulta y retorna información Pero no funciona por ejemplo con atributos que se vayan a mantener Por ejemplo con un carro de compra Bien Sigamos con el ejemplo Entonces acá tenemos Este es un ejemplo bien simple Trabaja con vistas del tipo Jackson Mapper Que están implementadas por Spring Entonces estas vistas se tienen que definir en el XML Serle Context de Spring Entonces Primero vamos a tener un Content in Negotiation Tal como teníamos en los ejemplos del módulo de las vistas Un Bin Name View Resolver Para resolver las vistas por el nombre del Bin Y acá tenemos las vistas Que en el fondo es un Bin Una clase Que va a tener un nombre o un ID Entonces tenemos cuentas y cuenta Y estas están Estas son implementaciones de la clase Mapping JSON to JSON View Entonces esa sería la implementación que hace Spring Para implementar vistas JSON No es la única Hay otra forma para trabajar con JSON Sin tener que especificar una vista en el XML Y después vamos a ver otro ejemplo con esa forma Que es básicamente usando anotaciones Entonces acá tenemos dos vistas Acá es el nombre lógico de vistas Cuentas y cuentas Aunque también podríamos tener vistas JCP Con esos mismos nombres lógicos Y acá tenemos el View Resolver Para las vistas JCP Entonces podríamos manejar dos tipos de vistas Unas con JSON Y otras con JSP Y para cargar una vista a otra Se tiene que especificar en la URL Como extensión Por ejemplo .json O .htm Para JCP Entonces si nos vamos acá Al index JCP Acá va a redirigir directamente A JSON Con la extensión JSON El controlador Simplemente retorna el nombre lógico de vistas Que puede ser tanto un JSON como una JCP Pero en la extensión Se define Bueno acá me muestro en rojo Falta un maven update Simplemente Maven update Ok Continuemos Y eso es todo Vamos a ejecutar El proyecto Run Primero lo vamos A generar Con un maven install Y vamos a ejecutar En el servidor Finalizar Y acá lo tenemos Entonces acá está El navegador Con Una salida Con la estructura De datos Y JSON Bien De forma opcional Para poder hacer Una traza Y consultar Un servicio REST Podemos usar Un plugin De Firefox Que se llama Poster Entonces lo pueden descargar En complementos Se van a complementos Buscan Poster Yo ya lo tengo Instalado Pero Bueno Seguramente Está en mi complemento Porque ya está instalado Ahí está En poster Pero simplemente Lo instalan Ya Y luego Para poder acceder Se van a herramienta Y poster Entonces la gracia es Hacer consulta A una URI REST Entonces Acá tenemos El Nuestra URI Nos vamos Al Al poster Acá Y ponemos Cuentas Punto JSON Y GET Y ahí nos trae La respuesta En el Con una salida Un formato Y JSON Y para que vean Si ponemos acá HTM O simplemente No ponemos nada GET Lo va a traer En JCP En formato HTML Ahora si quieren ver Un detalle Simplemente acá Es large Con el ID3 Es la cuenta Con ID3 .json Y ahí nos trae Solamente La información De la cuenta 3 En formato JSON Veamos Una aplicación Cliente Implementada Con Spring Usando REST Template Que es una clase Proporcionada Por Spring Que nos permite De forma muy simple Obtener datos De Un servicio REST Es una aplicación Incluso De consola Con método Main Vamos a ver La clase Es bastante simple La clase Main Usamos la clase REST Template Que es una Implementación De Spring Le damos Una URL Que contiene La URI Hacia El recurso REST En este caso Hacia Un detalle Con un ID Ahí tenemos La variable Que sería El ID Y el valor A esa variable Se lo pasamos Mediante Un map Un map Entonces Un map Variable Y pasamos El ID Con el valor 1 Luego Usando el método Get For Object Pasamos La URI Con La variable Pasamos El tipo De datos De la respuesta Y Pasamos Las variables Y acá Se imprime El resultado Lo vamos a ejecutar Primero Vamos a generar Un maven install Para que funcione Tiene que estar Publicado El ejemplo MVC REST JSON En el Servidor Tomcat Ya Lo tenemos publicado Está levantado Porque Justamente Va a consultar Sobre Ese proyecto Entonces Tiene que estar Publicado Bien Y ahora podemos Ejecutar El La aplicación Java Con método Main Java Application Acá buscamos Entonces El main Y ahí está Entonces Resultado Y nos retorna El El dato En el JSON Ahora veamos El ejemplo Con XML Entonces Acá A diferencia Se tiene que agregar La dependencia XML Que es a través De Spring O XM Y la lógica Sería Muy similar Acá tenemos En el Serlet Context Las vistas Entonces acá tenemos Una vista Cuentas Y tenemos Cuenta Y Son Una implementación De la clase Marchaling View Bien Y Para poder Mapear Estas Clases Pojo Para que tengan Una salida En XML Se utiliza El El Bin Yax Yax B Marchaler Que es una implementación De la clase Yax B To Marchaler Y acá Pasamos Un listado Con Las clases Pojo Que vamos A mapear Al XML Para que se puedan exportar O tengan Una salida XML Otra forma Simplemente es Anotando La clase Con Un par De anotaciones De anotaciones Por ejemplo Que tenemos La cuenta La clase Cuenta Y está anotada Con XML Root Element Del package Javax XML Bint Anotation Entonces Esta forma Esta es una forma De poder Indicar Que una clase Pojo Puede ser Convertida A XML Y vamos a Ejecutar El proyecto Con XML Entonces El Res XML Lo vamos a Generar Y lo Ejecuta Acá se muere un poco Más en cargar Por lo tanto El navegador se levantó Antes Que El deploy En el servidor Acá también Podemos ver Que Index Contra.cp Va a cargar La cuenta .xml El controlador Es Exactamente Igual No tiene Nada Nuevo Simplemente Cree la cuenta Y se la pasa A la vista Con el model Entonces Ahí Y la cuenta Se la pasa Al banco Se la pasa Al banco Como un atributo Entonces La clase Banco Tiene Una relación Con La cuenta Acá Podemos ver Que Banco Tiene Una lista De cuentas Un list Ya que el banco Puede tener Varias cuentas Y también Se Se anota Con XML Root Element Entonces Entonces Ahora Y luego Pasamos Nombre La vista El nombre Lógico Puede ser Una JCP O Un XML Acá por supuesto Que va a cargar El XML Entonces Ahora En el En el Navegador Vamos a Actualizar Y ahí está Entonces Ahí tenemos Cuenta Es decir El banco Ese nombre De banco Se lo damos En el Name En el XML Root Element Luego El banco Contiene Una lista De cuentas Ahí le Asignamos El nombre Entonces También Podemos Ver Las cuentas Veamos Otra Forma De implementar REST En Spring Al final Es bastante Similar Pero usando Más Anotaciones Veamos El REST Controller JSON Entonces Este enfoque O alternativa Para implementar REST En Spring No utiliza Vistas O nombre De vistas JSON Acá No las Usa Simplemente Nos fijamos Que tenemos Para JCP Acá no hay Nada relacionado A vistas JSON Y pasa lo mismo Con el XML Acá Podemos ver Ambos proyectos Al mismo tiempo Tampoco 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 Nada relacionado Con Con XML Tampoco En el CL Context Todos En base A Anotaciones Y Y Todo se Maneja En el Controlador Acá Tanto Para JSON Como Para XML Se Trabaja Exactamente Igual Veamos El Controlador En el Ejemplo JSON Ahora Está anotado Con REST Controller Entonces De esta Forma Cada método Handler Cada método Que maneja Un request Una petición Que está anotado Con request Mapping Automáticamente Va a convertir La salida A la vista Correspondiente Ya sea JSON O XML Entonces Una forma Con REST Controller Alternativamente Podríamos usar Por ejemplo Con Controller Tal como lo hacemos siempre Y cada método Cada método Que vamos A convertir En Una salida JSON O XML Se anota Acá Con Con Response Bode Con Response Bode Entonces Podríamos decir Que REST Controller Que la Anotación REST Controller Es una combinación De la Anotación Controller Y Response Bode Ahora Cual Usar Da lo Mismo Hacen Exactamente Lo Mismo Que es Convertir La salida A un Formato JSON O XML Pero Si usamos REST Controller Va a convertir Todos los métodos Del controlador REST En ese En ese tipo En ese tipo De salida Mientras Que usamos Controller Y anotamos Solamente aquellos métodos Que queramos Que tengan Ese tipo De salida Usamos La anotación ResponseBody En esos métodos Entonces De esta forma Podríamos tener Una combinación Entre ResponseBody Para JSON O XML Y Métodos Handler Normales Con vista JCP Usando Controller Pero Si usamos REST Controller Todos Los métodos Del controlador Van a tener Esa salida REST Una salida REST Entonces Usamos Generalmente REST Controller Para aquellos Controladores Que sean 100% REST Nada más Y por último Revisemos Los POM Y nos fijamos Que la dependencia Es la misma Es la misma En cualquiera De las dos formas Ya sea Usando Un controlador REST O un controlador Normal Con métodos ResponseBody O bien Usando Vistas Del tipo JSON O XML Definida En el Servlet Context En la configuración Del contexto Web De Spring Entonces Cualquiera De la forma La dependencia Es la misma Jackson JSON Mapper Y para Y para Y para Es lo mismo También Usamos Spring OXM entonces es lo mismo bien y para finalizar bueno en el en el xml también aparte controlador que es exactamente igual que el de json un res controller nada más pero además se tienen que mantener las anotaciones xml root element para que se puedan traducir y transformar a xml y si ejecutamos el ejemplo vamos a generar con un maven install y luego un run y ahí está bien y llegamos hasta acá cualquier duda que tengan lo revisamos en el foro les habló el profesor Andrés hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.